bueno un gran saludo hoy vamos a hacer la prueba al programa al día con las peticiones de los suscriptores pues con la tablita la tabla estándar tiene más o menos el mismo grosor de una tabla normal y vamos a probar los estándares contra los puntudos los estándares van para la O y los puntudos van para la B aquí dice sabor pero está al revés marco o no va a ver como está el revés viendo ahí va el primero vamos a hacer tres pruebas tres intentos con los estándares y con los puntos haré una dos o tres más o menos lo importante es atender a la O porque como estoy tan cerca prácticamente porque me toca hacer esto acá dentro en la pieza con los problemas con los vecinos pues ahí si no sirve mucho prácticamente la mira por así decirlo lleva el segundo intento y el tercero entonces el objetivo de la O eran los estándares los normalitos como se dice colegialmente por ahí ahí están los tres lograron penetrar bastante y ahora vamos a hacerlo con los puntos con la B y al final vamos a mirar más o menos cuál es la potencia por así decirlo mirar primero y vamos con el segundo prácticamente a veces saco dos o tres ahí está el segundo y entonces vamos a mirar a ver con este simple experimento con una tabla como no fue como pueden ver es bastante gruesa la tablita es el mismo grosor de una tabla estándar de madera de madera común y corriente no tiene nada especial acá están los tres impactos y de los tres uno medio 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 intentó atravesarlo de los estándares y de los puntudos unos si lo atravesó limpiamente acá está acá está uno de los puntudos obviamente la diferencia entre la estándar y el puntudo es que al golpear el puntudo tiene la gran ventaja porque concentra toda la energía cinética en un solo punto en cuanto al estándar lo que se le disipa bastante rápido el impactar es por eso que los estándares no lo lograron y el puntudo sí porque bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver un saludo